Bueno, 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 bienvenidos un día más a un podcast. Las intros cada vez son más espectaculares. Tengo poco que añadir, pero bueno, simplemente recordaros que os suscribáis y que espero que os haya gustado los últimos episodios. Dicho esto, vamos ya a presentar el episodio. ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos a Ichani, gimnasta de Gimnasia Trampolín. Y nada, es un gusto tenerte aquí, es un placer. De hecho, ya llevábamos tiempo intentando ahí contactar contigo para que vengas y tal. Así que nada, es un placer tenerte. Bueno, antes que nada, también presenta de tú si quieres, algo que quieras comentar. Bueno, nada. Sí que practico trampolín, soy de Vigo, pero entreno en Pontevedra y estudio en Pontevedra. Tengo 21 años y poco más. Bueno, ¿qué estudias? Ah, estudio Ciencias de Latifía Física y Deporte, como ellos. Perfecto. Yo de informática. Sí. Igualito. Lo mismo. Son unos cabines por medio ya. Vale. Antes de empezar, siempre tenemos unas preguntas míticas. Vale. Entonces, tienes que responder un lugar... O sea, te vamos a hacer dos preguntas y tienes que responder un lugar. Sin decir a qué respondes. Y es, ¿lugar más raro donde has dormido o lugar más raro donde has hecho el amor? En el suelo. No, es raro. Tampoco. Bueno, sirve. No vamos a criticar ningún tipo de respuesta. Está perfecto. Es una buena respuesta. Hay muchos tipos de suelo. Hay muchos tipos de suelo. A lo mejor... Suelo el trampolín. Suelo trampolín. No, hombre, no. Bueno, ya dando el inicio un poco a cómo empezaste con todo esto. ¿Con qué edad más o menos empezaste? ¿Te metiste en el deporte? Con ocho o nueve años, yo creo, más o menos. Por ahí empecé en las escuelas. Después pasé al club. ¿Y cómo fue esos inicios? ¿Qué fue lo que te hizo sumergirte en ese deporte? Pues básicamente yo de pequeña andaba haciendo el cafreto el día por ahí y tal. Y yo bajaba a jugar al parquecillo debajo de mi casa con mi mejor amigo. Y su madre, pues se le ocurrió la gravedad de decirle a mi madre que esta niña que no paraba quieta, pues que tenía que meterle en algún deporte así. Y me recomendó ella el trampolín en las escuelas de aquí de Vigo. Antes hice gimnasia rítmica. Creo que dos semanas. Pero no se me dio muy bien. Te iba a decir, lo mítico supongo que de madre sería lo... Métela en gimnasia rítmica. No, tampoco fue idea de mi madre, pero le dijo algo de métela en alguna gimnasia o así. Y pues lo primero que se te ocurre es pues rítmica. Y me metió en rítmica, no se me dio muy allá. Y después ya descubrieron que había esta escuela de trampolín y tal. Y empecé ahí en las escuelas. Y a la vez que hacía natación, karate, patinaje... Era bastante... Pero bueno, al final me decanté por el trampolín. Ternator. No, bien, bien, bien. Y siempre comenzaste así... O sea, bueno, ahora compites a nivel federado y tal, pero ¿siempre competiste a nivel federado o fuiste poco a poco? No, poco a poco. De pequeña eso. Estuve, no sé si un año o dos en las escuelas. Después me pasaron al club. Y nada, o sea, los primeros años pues campeonatos gallegos. Ya más adelante campeonato de España y así. Pero vamos, que nunca pensé que fuese a llegar a ese nivel, obviamente. A internacionales empecé a ir 2017, igual años antes lo que te dije de las Calabis, que es una competición internacional que va en bastantes países porque, pues eso, por cómo es el formato de la competición y todo, es popular y así. Sí, pero ya, en la selección a partir de 2017. Ya, al empezar así tan joven, yo lo que te quería preguntar es, al principio, yo por lo menos era un poco patoso a la edad que dijiste, entonces es preguntarte cómo es entrar en un deporte que cualquier fallo puede acarrear un tipo de molestia o cualquier cosa, una caída de estas locas. Entonces, un poco, esos primeros pasos en el deporte y cómo entras, cómo pasas de no saber nada a estar ya interesada o enterada en el deporte. A ver, yo estaba bastante loca en el sentido que no tenía miedo a absolutamente nada y me tiraba todo, que eso puede ser o algo muy bueno o muy malo porque, pues, no tener la capacidad de decir, vas mal, no te tires, pues yo no la tenía. Ahora soy un poco más consciente de esas cosas y sí que le tengo más miedo a lo que antes no le tenía. Pero eso, básicamente que no le tenía miedo a nada y yo tiraba para adelante. ¿Y alguna anécdota así de caídas al principio o eso, ya que dices que no tienes miedo a nada? Al principio no tanto, después ya cuando empecé a subir el nivel sí que tengo alguna fuerte, o sea, tengo, no sé si fue una Copa Galicia o un campeonato gallego en la estrada, me perdí en el aire y fui, o sea, de cabeza, hice el escorpión y de todo, con la espalda. Y eso yo creo que fue la peor. Me tuve que llevar en ambulancia, ahí se acabó mi competición, obviamente. Y justo el día siguiente o justo después de eso teníamos como un control para un europeo, un mundial o algo así y obviamente pues no lo pude hacer. Y nada, pero bueno, que tampoco fue nada muy fuerte, fue un esguince cervical y podía haber sido mucho peor. Suena grave, o sea, suena... Podía haber sido mucho peor. Desde esa altura, puede... Sí. Y después nada, un par de... Bueno, un par no. Yo soy conocida por caerme de cabeza, la verdad. O sea, ahora ya no tanto, en la disciplina que hago ahora ya no tanto, pero antes cuando hacía doble mini sí que caía bastante cabeza. O sea, no todos los días, obviamente, pero hubo una temporada que los bloqueos mentales pasaron una mala jugada. ¿Cómo se siente acarse de cabeza? Porque lo preguntábamos con el balonmano de cómo se siente un balonazo en la cara, pero ¿cómo se siente caer con todo tu cuerpo en la cara? Es que, no sé, hay gente que sabe caer y que ve mucho, pues, cómo caer. Pero yo no tengo esa capacidad, la verdad. Y pues nada, tú por el aire dices, pues nada, no sé cómo voy a... Yo no sé que voy a caer de cabeza. Sé que me voy a caer de alguna manera y que estoy perdida en el aire y no sé dónde estoy. Pero... Y luego de repente sientes el suelo en la cara. Básicamente. Bueno, está bien, está bien. Sí, sí. De hecho, yo te quería preguntar porque, o sea, al fin y al cabo, por ejemplo, en Tumbling tú vas haciéndole los flip-flags. O sea, tú al fin y al cabo eso, ¿eres consciente siempre de dónde estás y cómo vas? Sí, en Tumbling sí. En doble mini yo creo que lo que me pasaba es que como no tengo una base buena o que desde el principio no he trabajado bien la base, después cuando llegas a los elementos más difíciles, pues es mucho más complicado que si tienes una buena base, sabes por dónde van los tiempos, ves y tienes referencias visuales. Si no trabajas eso desde pequeña, pues es más complicado. En Tumbling sí que es verdad que prácticamente lo veo todo. Bueno, está bien. Qué wey. Y luego tema material, porque a ver, al fin y al cabo, muchas veces a la introducción de un deporte, pues lo interesante también es el material que usas para realizar el deporte. Y te quería preguntar un poco cómo es el precio del material o si es muy caro es realizar ese deporte. O sea, caro para nosotros, no tanto porque no compramos nosotros lo que viene siendo todo el material. Sí que es verdad, por ejemplo, los maillots para las competiciones es una cosa muy cara. También depende de cuál, el diseño y todo, pero en general son bastante caros. Después, pues, chándalos lo normal y el material en sí sí que es muy, muy caro. O sea, no te sé decir un precio justo, pero es muy caro. A mí me dijeron que, por ejemplo, los quitamiados, que bueno, que la gente lo se llama las colchonetas grandes, las que tengo yo en la facultad son dos mil, tres mil cada una. Podría ser perfectamente. O sea, no sé las que tenéis allí en la facultad, pero son muy caras. Y después el aparato en sí, o sea, el tumbling, el doble mil trampi y la cama elástica son carísimos. Muy, muy caros. Y, pues, no todos los clubes se pueden permitir tener todo. Nosotros antes en el club de Vigo, por ejemplo, no teníamos tumbling. Lo hacíamos en unas colchonetas. Hay otros clubes... Bueno, de hecho, en España tumbling solo hay en Granada, Burgos, en Pontevedra y yo creo que en el País Vasco. Y poco más de gente que practique tumbling. Y solo preguntarte así rápido. ¿Cuánto, así por si quieres una horquilla, cuánto suele costar una malla, un mallot? ¿Un mallot? A ver, pues depende, o sea, eso, depende si lleva pues muchos brillos, pocos brillos, si es de manga larga, si es de tirantes. Yo creo que más o menos entre... podría costar entre 70 y ciento y pico. O sea, 70 los más básicos, más o menos, yo creo. Me parece. Pero eso, suelen estar más sobre 90, 100 o incluso más. Y siguiendo un poco la línea esta que hablabas de que al fin y al cabo no todos los clubes se pueden permitir el material entero ni proporcionarte las mejores instalaciones al máximo. Al ser unas instalaciones específicas para el deporte y la modalidad, ¿cómo es el hecho de que te entre el gusanillo ese de querer platicar el deporte? Porque tú con una pelota de fútbol, digamos que entre comillas, una pelota de fútbol y tú... ¿Dos botellas? Sí, ya puedes jugar un partido. Entonces, ¿cómo es eso en tu deporte? Si te quieres quitar ese gusanillo, ¿cómo haces? Yo lo que hacía mucho de pequeña, en la playa o así, lo mítico, pues la boya. Que hay mucha gente que salta con la boya en la playa, así. Y eso sí que de pequeña lo hacía bastante, en verano y así con mis amigas. Pero ahora un poco... También era una forma bastante buena de arriesgarse a lesionar. Te iba a decir, eso era justo lo que te iba a preguntar. O sea, si no estás en el ámbito deportivo donde tienes todo el material, que al fin, pues eso, seguridad y todo, pues allí en la playa, la verdad que muy responsable por mi parte no era. Y se notaba mucho ese conocimiento acerca de los movimientos en el aire y todo el rollo, en una boya, en medio de una playa. A ver, obviamente la elasticidad y todo, pues no es lo mismo que sí. Pero sí, por el aire prácticamente igual. O yo qué sé, en el suelo, en la playa mismamente, también alguna vez, pues haciendo el café y así podemos hacer. Evidentemente no tanto como en el tumbling y así. Después hay gente ya que también te lleva más dinero y se compra, por ejemplo, los airtracks, que es como el tumbling, pero más blandito y de plástico. Claro, bueno. Y luego tema, que bueno, me lo preguntaron, me dijeron que cómo hiciste en el tema del confinamiento. ¿Cómo hacías para, a lo mejor, matar a ese gusanillo? Creo que no hice tantos pinos en mi vida como en el confinamiento. Literalmente me pasaba horas en mi habitación haciendo pinos y los míticos challenges así, con botellas o a ver cuánto tiempo aguantas en pino sin mover. ¿Cuánto tiempo aguantaste? No, o sea, ahora no me acuerdo, pero yo a cualquier challenge que hubiese de pinos yo me apuntaba. Y después, nada, con los entrenamientos, hacíamos entrenamientos online, en plan de preparación física, obviamente. No, nos íbamos a poner ahí en casa. Tú ando de la vuelta a la tablet. No, no, entrenamientos online de preparación física, no sé si serían como tres veces a la semana o tres o cuatro veces a la semana. Y ya, lo mítico que hacíamos entrenando, pues allí lo que podíamos apañar, porque otra cosa no... Bueno, y sin material, supongo, porque era la gente que no tuviese pesas o así. Sí, no, era todo más de peso corporal y así. Ya, sin movimientos. Sí. Mucho mejor. Y luego, en plan, al ser celos, ¿nos dan como el permiso a lo mejor de poder competir, mítico, en burbuja y todo el rollo? Yo creo que en ese periodo de tiempo, básicamente, cancelaron todas las competiciones. De hecho, creo que iba a ser el Campeonato de Europa o algo así y solo participaron algunos países. Y el resto de competiciones, yo creo que se cancelaron todas y no nos dieron ningún permiso ni nada así para... Y notaste ese efecto de esa... no voy a decir en actividad, pero esa... bajar el nivel de la actividad tan... pues... de tanto nivel que tenías. A ver, sí que se notó a la hora de saltar después de volver a empezar a saltar y así. Pero como tal, nunca perdí la forma física al seguir trabajando, pues, aunque sea preparación física o así, todos los días. De hecho, yo creo que mejoré la forma física estando en la cuarentena. Ah, bueno. Joder, qué raro. Yo subí como 5 kilos. Ya ni me acuerdo. Sí, sí, sí. No, yo bajé, yo bajé, es verdad, yo había bajado. Pero bueno. A mí tampoco había mucho más que hacer. Ya. Pero era eso, dormir. Yo empecé a ir a correr, que ahora empiezo a ir a correr y me vuelvo y... no, no. Ya, yo lo de correr, no... Además con mascarilla, qué tiempo. O sea, ahora no. O sea, antes no, ahora sí. Bueno, y justo acabo de pensar la mascarilla, ¿cómo? Luego tenías que ir a las instalaciones con mascarilla, ¿no? Sí, sí. ¿Tenías que hacer lo que es el ejercicio cuando lo realizabas con la mascarilla? Sí, sí. Al principio sí que era con la mascarilla y tal, pero obviamente tú tienes que ir viendo por el aire. Y sí, pues miras así para abajo y veías la mascarilla. Entonces lo que hacíamos era cuando estábamos en la fila o así, pues estar con la mascarilla y cuando vas a pasar te la bajabas o te la metías aquí en el pantalón y después justo te la ponías. Vaya Cristo. Pero sí, bastante, bastante Cristo. Sí, me estoy imaginando haciendo el free flag, la mascarilla para la cara. Claro, no, no, pensé en lo mismo. O que hiciese al aire y pareciera como un paracaídas. No, no, era muy complicado entrenar con eso. Yo no aguanto en el gimnasio, no me quiero imaginar tú. O sea, no sé, tiene que ser horrible. Bueno, y entrando ahora ya más competiciones y así, bueno, he visto que tienes como una barbaridad de competiciones. Ya, bueno, si quieres hacer un poco un recuento de todas las competiciones o así o... A ver, importantes, importantes. Sí. Tengo dos europeos, uno en 2018 en Baku, en Azerbaiyán, y después otro en 2022. Sí, en Rimini, en Italia. Y después mundiales tengo 2017 en Bulgaria, 2018 en Rusia, en San Petersburgo, 2019 en Tokio, 2020 así no hubo ya, y esos fueron los que fui como en edades, que va por categorías. Y después senior tengo en Baku, 2022 creo, o 2021, no me acuerdo muy bien. Y después el de 2023 de Birmingham, que era el de Baku fui en doble mini y el de Birmingham fui en Tumbling. Claro, y luego también te quería preguntar un poco, porque a lo mejor para la gente que a lo mejor puede tener una duda y tal, ¿cómo van esas clasificaciones hacia cada campeonato y así? Básicamente tú te apuntas, o tu entrenador te apunta a un seguimiento, y pues ese seguimiento las personas... Antes iba diferente, pues por competiciones, controles así, ahora lo que hace el seleccionador es hacer unos controles que para no desplazarse y tal, para hacerlo todos juntos, se hacen online, o sea, básicamente tú haces un directo en Instagram mientras haces tus dos pases, y para que quede ahí grabado, de que no estás falsificando los vídeos que mandes, y le mandas los vídeos al seleccionador. Y son dos rondas de los dos ejercicios, o sea, primero y segundo, dos veces, y nada, eso, depende de cuándo sea la competición, ponen un número de controles o no. Por ejemplo, ahora para el europeo tuvimos un control, después fue, bueno, con toda la preliminar de la Copa Galicia, que es la competición que tuvimos el fin de pasado, y después dentro de la propia competición, el último día hicimos un control aparte, que también contaba. Y a la hora de competiciones, ¿cuál crees que fue la que más te sorprendió, en conjunto general? Yo creo que Tokio, o sea, fue la ciudad en sí una locura, y la competición también me salió muy bien, entonces yo creo que fue la que más me marcó ahí. Después, también el cambio de pasar de edades a senior, también es un cambio bastante tocho, porque, o sea, el nivel evidentemente es mucho más alto, y pues la gente en general del equipo, como somos menos, es como que es más, no sé. Y luego, a ver, claro, ahora estamos sobre el tema de competiciones y así, pero luego también te quería preguntar, porque claro, tú vas a, por ejemplo, vas a Tokio, y no estás todos los días, todas las horas compitiendo, tienes tiempo libre y todo el rollo. Si tienes así alguna anécdota o algo que quieras destacar o algo. A ver, sí que es verdad que pasamos mucho, mucho tiempo de la competición en el pabellón, porque al ser por edades, aunque tú no compitas, siempre va a haber alguna categoría que algún niño o niña compita, entonces pues tienes que estar ahí para verlo, obviamente, porque vas como selección. Y pues sí que tuvimos algún ratillo para salir a visitar la ciudad, que era increíble. Y nada, o sea, es que era todo increíble en Tokio, la verdad. El paso de peatón es este, que pasa un montón de peña. El de Shibuya, ¿no? El de Shibuya. El de Shibuya. Sí, sí, es increíble. Una cantidad de gente, pero muy guay. Yo quería ir a Tokio, lo tengo apuntado. Hacemos un podcast en Tokio. Puedes conducir con unos cochecitos de Mario, está muy bien. Quiero ir, nada más. Lo dejo caer, por si vamos un día. Vale. Y luego, también te quería preguntar un poco por la relación que tenéis, supongo, entre los gimnastas, ¿no? A lo mejor ya no de, no sé, de España, sino también con otros gimnastas. ¿Qué tal esa relación? En general, por mi experiencia personal, muy, muy buena. No es que nos entendamos muy bien, porque el inglés, o sea, no lo he llevado mal del todo, pero evidentemente no es como si estuvieses hablando con alguien tu idioma. Pero la gente hace como mucha piña y muy guay. Y después te invitan a entrenar con ellos, algunos, a otro país. Si tienes dinero para ir y todo, muy guay. Pero sí, la verdad que bastante bien. Y después en España igual, nos llevamos todos guay. Y yo lo que te quiero preguntar... Bueno, perdón, ¿no? No, eso, que no hay malos rollos ni nada así. Bueno, eso, que lo que quería preguntar era un poco hacerte de cómo se evalúa tu trabajo, digamos, cómo te califican, cómo van las calificaciones en la competición. Eso, son dos pases en la preliminar y, bueno, después depende del número de participantes que haya, hay semifinal o directamente final o nada. Si son menos de ocho, no suele haber final. Hay veces que se hace una excepción de una final de cinco personas, pero lo normal es que la final sea de ocho personas. Ahora cambió el formato y son eso, dos pases en la final también. Hacen el primer pase las ocho personas y después de esas ocho se cogen las cuatro primeras notas y solo esos cuatro hacen el segundo pase. Y de ahí se saca, pues, el pódium. Y, nada, en el ejercicio se puntúa la ejecución, que es, pues, según, yo que sé, si llevas las rodillas dobladas y llevas los brazos doblados y así, de cada elemento. Y después la dificultad también suma. Y después, pues, caer, por ejemplo, en la colchoneta o caer en el tumbling, pues es una diferencia de puntos y también penalizaciones. O sea, sí, si das un paso te quitan, pues, puntos. ¿Y cómo va? ¿De cero a diez? ¿De cero a cien? Más o menos por... Es bastante difícil de explicar, la verdad, el tema de la puntuación. Pues lo vamos a dejar así. De hecho, yo sí que te quería preguntar un poco si tú crees que hay un alto porcentaje de que sea subjetivo. Porque, al fin y al cabo, sí es un modelo de patrón y se basa. Sí que, a ver, puede haber bastante diferencia entre jueces, pero lo normal es que todos estén más o menos de acuerdo. Porque hay como unos criterios, por ejemplo, en la ejecución, pues es, si lleva las rodillas dobladas, quitas esto. Si cae dentro del tumbling en vez de la colchoneta, quitas esto. O sea, tampoco puedes ahí amañar mucho. Entonces, ¿y en algún campeonato tuviste alguna sensación que digas tú, creo que me merecía más o creo que me merecía menos? Yo creo que no. Antes sí que es verdad. O sea, porque ahora yo hice el curso de jueces y me... Bueno, uno de ellos, dos. Y me fijo más en eso, pero yo antes no... Cuando era pequeña no me fijaba en esas cosas, porque tampoco controlaba. Entonces tampoco sabía si me estaban puntuando de más, de menos o lo que sea. O sea, pero ahora sí que me fijo más y tal, pero no creo que en ningún momento me haya perjudicado eso. ¿Y tienes algún compañero que se suela... Compañero, compañera, que se suela quejar de sus calificaciones o algo así? La verdad que no. O sea, sí que conozco gente que, por ejemplo, hay muchas veces en competiciones o así, que la dificultad, pues después de llevar tantos gimnastas puntuando y así, pues pueden tener algún fallo. Entonces siempre tienes que estar pendiente de si la dificultad está bien o no, porque eso, o sea, es un número. Según el tipo de elemento que hagas, es un número u otro. Entonces, claro, eso tienes que saber tú lo que has hecho y la dificultad que tiene el ejercicio que has hecho, pues si te la ponen mal y eso lo reclamas y te lo cambian perfectamente. Y después del tema de ejecución, pues en teoría no se puede reclamar, porque es algo que deciden los jueces así y ya está. Pero sí que hay bastante gente que igual no está de acuerdo con la ejecución que le pusieron o así, pero... ¿Y tenéis algún tipo de sistema, tipo el fútbol, que es como el VAR? ¿Tenéis alguna manera de reclamar los puntos con un vídeo, una justificación? En la dificultad, por ejemplo, tú llevas el vídeo, o sea, porque imagínate, igual te han contado medio giro de menos y cuando lo vas a reclamar, pues no le puedes decir, oye, que yo hice esto, tienes que enseñarle, pues imagínate un vídeo en el que se vea que has hecho eso. Y eso en tumbling y en doble. Después en cámara elástica, por ejemplo, para medir la altura tienen un aparato. Después, por ejemplo, para el desplazamiento, que es según botes en la cruz o fuera de la cruz, tienen otro aparato, que eso ya te aparece en el ordenador. Entonces, no es para reclamar, pero cuando van a puntuar eso les ayuda. Y luego, hablando un poco de esto, el tema de competición, de cómo sales de tu zona y te das como a conocer también como persona afuera, queremos preguntarte por el tema de los patrocinadores, todo el tema de sponsors, si tienes algunos, si tuviste, cómo te contactan, cómo funciona. De momento, si hay algo interesado, yo... Chicos, dejadlo en la caja de comentarios. O sea, de momento lo único que hice fue ahora con una empresa de maillots, que es bastante famosa en todo el mundo. Puedes decirle, ¿eh? Bueno, cuatro. Pero no es un maillot. No, me suelen mandar, cuando sacan una colección, pues me mandan un maillot de esa colección, pues lo mítico, para que me haga una foto, la suba a Instagram, para dar a conocer a la marca y ya. O sea, poco más. Después, sí que, o sea, tienes sede en Inglaterra, entonces sí que hacen algunas sesiones de fotos o así para los catálogos y tal, pero yo al vivir en España, pues eso es difícil. Entonces, no... ¿Pero te piden normalmente ir, si puedes ir, y sacarte unas fotos o...? No, o sea, saben que... Porque eso me lo tendría que pagar yo, eso no me lo pago. O sea, no es como que me patrocinan, pero soy como... Embajadora. Sí, embajadora, sí, básicamente. Bueno, a ver si nos contará, entre unos años, qué tiene nuevos. Esperemos que sí, esperemos que sí. Cuando sea campeona del mundo, fijo. ¿Qué ha dicho? Luego también, en plan, ya para matizar justo en un concreto, el último mundial, pues cuéntanos un poquito qué tal ese mundial, cuáles fueron las sensaciones. A ver, fue un mundial bastante... O sea, yo los pases los hice muy bien. Era la primera vez que llevábamos lo de la competición o la round, que es que llevas a un chico y una chica en todos los aparatos y solo compites con los países que tienen todos los aparatos. Pues lo que te dije de que Francia, por ejemplo, no tienen doble mini, entonces dentro de esa competición Francia no competiría y en los otros dos aparatos son muy buenos, entonces es como un país menos que tal. Hay muy pocos países que hagan los tres aparatos. Yo creo que está Estados Unidos, Portugal, España, esta fue la primera vez, Gran Bretaña, Australia, Canadá y yo creo que pocos más. Pero eso, individualmente muy bien. Obviamente el nivel de la gente que va allí es muy superior al nuestro porque también llevan muchos más años practicando ese deporte, tienen mejores instalaciones, que es bastante notable. Pero bueno, yo me quedé contenta con lo que hice y más porque antes los entrenamientos de las semanas anteriores no estaban yendo muy bien, tenía el segundo pase un poco cruzado ahí. Entonces, pues eso, salió bien. Y nada, disfrutar de la competición en general que el equipo ha ido a una competición increíble. También te quería preguntar acerca de todo el tema este, antes hablábamos de patrocinios. Yo me meto en el tema monetario, perdona, disculpe. Yo toco más esa parte. La parte de los premios, de qué ganas cuando ganas una competición y un poco entrar en el tema de si se puede vivir de este deporte. A ver, yo creo que no. O sea, no se puede vivir de este deporte. Siempre de los premios. Sí que hay alguna competición importante, pero que es muy difícil llegar a eso. O sea, para mí personalmente, que sí que te dan dinero. Y después de la Federación Española o el Consejo Superior de Deportes también. Pero para eso tienes que ser muy, muy, muy bueno. O sea, con ir a un mundial no te llega para que te den dinero. Pero, y nada, después en competiciones, Campeonato de España, te dan dinero si quedas de primero o en podio o así. Pero poco más. Y no es una exageración lo que te dan. Entendible, ya. Y luego, así ya hablando un poquito más, tema del futuro. ¿Cuáles son un poco tus siguientes objetivos para esta temporada o más adelante? Pues ahora, de momento, que ayer se hizo oficial la lista del europeo y me clasifiqué. Vamos. Entonces, a más corto plazo, eso, el europeo, que es ahora la primera semana de abril. Y después sí que me gustaría pelear por la Copa del Mundo que hay en junio, julio, no sé cuándo es exactamente. Este año, por ejemplo, no hay mundial, porque al ser año olímpico no se hace mundial. Entonces ya sería para la temporada siguiente. Esta temporada solo está eso, el europeo, la Copa del Mundo esta y Campeonato de España gallego, lo mítico. Después igual hay alguna otra Copa del Mundo, así, después de verano, pero de momento no sabemos, o sea, no sabemos a cuáles vamos a ir, a cuáles no vamos a ir y tampoco, no sé. ¿Y dónde es el europeo? ¿Dónde es el campeonato este año? En Guimaraes, aquí al ladito, en Portugal. Yo, lo que sí te quería preguntar, porque a ver, así investigando un poco, y ahí corrígeme porque sí que no tengo mucha idea, más o menos cuántos, por ejemplo, al campeonato del mundo, ¿cuántos vais? Pues, a ver, juntando las tres disciplinas, en cama elástica, pues van, por ejemplo, normalmente suele ir cuatro chicos, cuatro chicas. Después en doble mini lo mismo, cuatro chicos, cuatro chicas, y en Tumbling hasta este año, en senior, no iba casi nadie, y este año fuimos tres chicas y cuatro chicos. Y para el europeo creo que es más o menos igual, sí, en Tumbling por lo menos es igual, vamos, tres chicas y cuatro chicos. Es que algo que me, no sé, o sea, al menos... O sea, porque el equipo es como máximo de cuatro, tú no puedes llevar a más de cuatro gimnastas por país en cada aparato, o sea, tienen que ser cuatro y cuatro, máximo y mínimo, pues, en plan, uno, dos, tres, solo que para tener equipo tienen que ser tres, porque cuentan las tres notas. Claro, yo te lo comentaba más que nada, porque, o sea, sí por lo que percibí, bueno, a ver, investigando en tus historias y todo el rollo, vi como mucha gente de Galicia, ¿no? Sí, a ver, también, eso, como hay diferentes categorías para el europeo, igual no es tanto, porque no tienes campeonato de Europa por edades. En el mundial sí que hay campeonato de Europa, o sea, campeonato del mundo por edades, entonces, pues, pueden ir cuatro en once, doce, en trece, catorce, en quince, dieciséis, diecisiete, veintiuno, y después, aparte de eso, el senior, pero en el europeo solo es senior y junior, entonces no hay tanto, son cuatro y cuatro y ya. Nada, yo lo decía por eso, porque, claro, por lo que percibía yo, había como mucha gente gallega y tal, y dije yo... Todos lados, o sea, en general, sí, o sea, sí que en Galicia, pues, hay bastante gente, pero después Madrid, o así, Valladolid también, en Barcelona hacen solo cama elástica, por ejemplo, sí que por el sur hay menos clubes, o sea, por el sur solo hay uno de... que hacen tumbling en Granada, bueno, también hacen doble, pero lo suyo es el tumbling, y poco más. Y en España, ¿cuáles dirías que son las mejores instalaciones de todas, para cada una de las modalidades? No sé si sabes o no. A ver, instalaciones, nosotros, por ejemplo, o sea, yo estoy en el centro de tenificación en Pontevedra, pero yo no entreno en Pontevedra, o sea, puedo entrenar en Pontevedra, pero solo está la cama elástica y el doble mini, yo para entrenar tumbling me tengo que ir a la estrada, y me voy todos los días, 45 minutos de coche hasta allí, y después la vuelta, y... la instalación tampoco es que sea... o sea, es una nave, y tenemos el tumbling y poco más. Después, Granada tiene buenas instalaciones, además después también tienen en la facultad de allí, de Cafit, de Granada, tienen el tumbling, que es uno un poco más viejo que el que tienen en su nave, donde entrenan habitualmente, y tienen el foso, que no sé si sabéis lo que es, bueno, sí. Perdón. Son como unos taquitos de algodón, en vez de una colchoneta dura, pues tienes eso, y caes ahí, entonces es menos lesivo, y todo. Ah, creo que es lo que es. Y nada, después Barcelona, está el centro de alto rendimiento, entonces ahí, pero solo es de cama elástica, y después de doble mini, cualquiera, en verdad, doble mini es más asequible, pero... Guay. Vale, y ahora entrando un poquito ya a otro tema, un poco más personal y así, tema lesiones. Antes que nada, también te queríamos preguntar lo que vendría siendo, pues, las lesiones más comunes en tu disciplina. ¿Cuál crees que son las mayores lesiones que suele haber? En tumbling, justo, tobillos, yo creo que es lo peor, porque con que caigas un poquillo así, corto, o lo que sea, y ya, eh, cagaste, básicamente. Uno menos. Y, sí, yo creo que tobillos es lo peor. Después, más peligrosas y más fuertes, obviamente, pues si te caes de cabeza o cualquier cosa así, eso es mucho más peligroso. Pero lo más habitual yo creo que son tobillos, tobillos, rodillas. ¿Y a la hora de muñecas y hombros? Eh... muñecas, a ver, es que hay otra cosa que se llama en tempos, que es lo que hace la gente más buena. O sea, los fiflas son como la cosa más básica. Entonces, ahí sí que tienes que utilizar las muñecas. Pero después los tempos son lo mismo, pero sin manos. Entonces, las muñecas en sí tampoco las utilizan muchísimo, los que son buenos, de verdad. Bastante bueno. Entonces, nada, lo único ahora ya metiéndonos en lo personal. Mati, vas a tener una lesión. Entonces, nada, cuéntanos un poquito qué pasa, cuándo sucede, cómo es el proceso. Eh... bueno, además del esguince cervical que hablamos antes, que eso lo curé bastante rápido, solo que alguna secuela de vez en cuando me queda. Y la operación fue por una caída de eso, pues de caer corta una vez, en un control que yo no sé si sería 2017 o así. Fue hace mucho tiempo, solo que o no lo recuperé bien, o después fui acumulando otros esguinces en el mismo pie durante mucho tiempo. Entonces, al final era como que sí que hacía el periodo de recuperación y volvía a entrenar, pero volvía siempre. Entonces, era como no coger una rutina constante y siempre estaba lesionada, básicamente. Entonces, fui a un montón de fisios, a un montón de médicos, no entendía... O sea, me decía cada uno una cosa, pero nunca lo llegué a recuperar bien del todo. Entonces, al final, acabé yendo a Coruña a un... el doctor Arriaza, no sé si sabéis eso. Pues fui allí y me hicieron una artroscopia sin saber lo que tenía. En plan, me dijeron, eh... si te duele por algo será, así que vamos a hacer una artroscopia para ver lo que hay dentro, pero sin saber si tenía algo o no. Y, al final, lo que pasó fue que en una de esas caídas o esguinces o lo que sea, un ligamento como que se rompió parcialmente y me arrancó un huesito, o sea, un trozo muy pequeño de hueso. Entonces, pues tenía el trozo de hueso ahí estorbando y era eso lo que me molestaba. Entonces, nada, me quitaron el trozo de hueso e hice la recuperación normal y ya está, básicamente. Y mentalmente, o sea, quiero decir, tú a la hora que te hacen las pruebas y todo el rollo y te tienen que operar, ¿tú cómo afrontas eso? A ver, o sea, a mí me operaron después del mundial porque no era algo urgente, porque yo seguía entrenando, vendada y de todo, pero seguía entrenando. Había veces que tenía más dolor que otros días, pero como que pude esperar a después de la competición para operarme. No fue algo urgente que me haya quedado sin un mundial por culpa de eso. Entonces fue como justo en el periodo cuando acabé el mundial, la semana después, cuando ya iba a tener una temporada ahí sin competiciones ni nada, pues fue cuando me operaron y nada, eso, el periodo largo de todo esguinces y dolor era como eso, la frustración de recuperarte y después volver a empezar a entrenar y que te vuelva a pasar lo mismo porque tú puedes caer mal muchas veces entrenando, solo que si tienes los tobillos débiles o cualquier cosa, pues te va a perjudicar más que si los tienes fortalecidos y tal. Yo creo que lo que más me descolocaba fue lo de las caídas de cabeza. O sea, eso llegó un momento que, no sé, mis cables se cruzaban y por el aire lo único que pensaba era me voy a caer de cabeza, me voy a caer de cabeza. Y si piensas eso, pues al final acabas pasando, obviamente. Y por eso dejé el doble mínimo, porque era entrenar sin estar a gusto, hacer mis pases teniendo miedo. Entonces, pues al final dije, prefiero dejar esto un tiempo, no sé si en un futuro voy a volver a hacer esa disciplina o no, de momento no, solo la utilizo para hacer cosas básicas que después me pueden ayudar en el tumbling. Pero competir ya no compito en eso. ¿Y cama elástica, por ejemplo? No, eso, justo la que es olímpica no la hago. No, porque en el club en el que empecé en Vigo al principio no teníamos cama elástica, entonces yo ya empecé haciendo solo las otras dos cosas. Y cuando nos llegó la cama elástica, pues tampoco teníamos los conocimientos ni nada para empezar desde la base y tal. Entonces, en general eso, no se hacía cama elástica y nunca empecé a hacerla. Y empezar ahora es muy complicado. Además, es muy diferente la cama elástica al tumbling. O sea, el tumbling es mucho más agresivo, mucho más de potencia, velocidad y rapidez. Y cama elástica es como más suave, que tienes que esperar más tiempo en el aire y tal. Y eso no se me daría muy bien, la verdad. Alguna vez he probado hacerlo, pero no se me da muy bien. ¿Y qué crees que es más fácil, pasar de tumbling a cama elástica o de cama elástica a tumbling? Yo creo que de tumbling a cama elástica. O sea, si no has hecho tumbling en tu vida, pasar de cama elástica a tumbling es muy complicado, yo creo. Yo, a ver, tampoco, pues personalmente no lo sé, porque como siempre hice doble mini, eso es más parecido a cama elástica. Hay mucha gente que hace doble mini y cama elástica y hace las dos cosas, que eso es más normal. Pero que hagan cama elástica y tumbling, eso es más raro, ya. Habrá personas, o sea, hay personas que lo hacen. ¿Y las tres modalidades? Hay mucha gente que suele hacer las tres modalidades. Que compita a alto nivel haciendo las tres modalidades, no. Por ejemplo, hay un chico de Estados Unidos, que es una locura, o sea, bueno, campeón del mundo de doble mini muchas veces, ahora también está en el equipo de cama elástica y si se propone hacer tumbling, pues hace tumbling también. O sea, a veces por las coñas en los entrenamientos lo hace. No sé, ese niño tiene un don. Y poca gente. Melania, por ejemplo, antes hacía tumbling también y ahí pues competía las tres. Ahora está más centrada en cama elástica porque como se está intentando clasificar a las olimpiadas, pues eso. Y doble, pues es muy bueno. Le mandamos mucho ánimo. Vamos, Melania. Vale, yo lo que sí es que hay una pregunta que yo quería profundizar otra vez sobre la lesión, claro, a Tito Perán y tal. Y quiere decir, ¿cuánto tiempo estás de baja? Y esas competiciones de esa temporada. Ese año me quedé sin mundial justo en la temporada siguiente. O sea, a mí me operaron en diciembre o así. Y el mundial que fue al año siguiente, pues en noviembre o así, no fui porque no se dio el caso, no llegué al equipo ni nada. Y también estuve mucho tiempo parada. Entonces, eso. Pero no fue muy larga tampoco porque al haber sido una artroscopia no fue una recuperación larga. Yo creo que a los cuatro meses ya estaba empezando otra vez. Tres meses, cuatro meses más o menos. ¿Y quién te llevó a la recuperación? Y tú yo ya iría por parte de un fisio. Pero era, quiero decir, ¿ibas tú por parte individual o estaba pautado por el club? A ver, sí que en los entrenamientos y así, pues obviamente lo que estuviese en mis manos de poder hacerlo en el gimnasio, lo hacía. También con preparación física y todo eso para no perder el tono porque si no la vuelta iba a ser mucho más difícil. Pero sí que estuve en una clínica allí en Pontevedra que me hicieron la recuperación exclusiva del tobillo. Y luego a la hora de, bueno, vuelves a competir, que a ver, yo sinceramente, y te lo digo así, o sea, sí que la verdad para mí tiene mucho mérito, ¿no? Es decir, ostras, te han operado, has estado parada y pues ir a un mundial tal, competir, quiero decir, no sé si es fácil o difícil, pero a mí me parecería muy complicado. Pero sigue eso, preguntarte un poco las sensaciones, ¿no? De después de la operación, ¿qué tal? ¿Cómo son esas dos? A ver, justo es que yo acabé el mundial ese, el que fui, que fui en doble mini. Entonces justo después de la recuperación yo no empecé a hacer doble mini. Entonces como que no empecé a hacer lo que estaba haciendo antes de operarme porque empecé a hacer tumbling por las cosas esas de que no, doble mini pues le tenía miedo y tal. Entonces yo empecé a hacer tumbling y yo creo que tenía tantas ganas porque llevaba muchos años sin poder competir en tumbling por el hecho de, pues igual estaba clasificada para ir al mundial en doble mini. Y pues por precaución y no lesionarme pues no podía hacer tumbling y a mí lo que me gustaba más era tumbling. Y eso, fue como que yo creo que tenía tanta ilusión de volver a empezar a hacer tumbling que no, o sea, en realidad donde empezó todo lo de la lesión fue en tumbling. Solo que después se fue acumulando otras caídas que también fueron pues en doble o igual otra vez en tumbling, pero todo empezó en tumbling. Pero no me costó nada, o sea, cuando empecé no pensaba voy a volver a caerme igual o voy a, la verdad es que no lo pensaba. Yo creo que es eso, tenía tanta ilusión por volver a empezar que no. Pero hoy en día tienes algún, algo que te arrastres. No, o sea, sí que es verdad que pues en muchos entrenamientos eso, puedes caer corta tal, te puede oler o igual no puedes continuar el entrenamiento, pero se pasa, no es una lesión ahí. Le pasa a mucha gente eso, a compañeras mías también en cualquier entrenamiento le puede pasar eso, que es pues caer un poco más justa, entonces siempre vas a estar un poco dolorida ahí, pero para el siguiente entrenamiento o fue muy fuerte o no creo que moleste. Entonces... Tengo una palmadita en la espalda y yo entreno. Yo lo que te quería preguntar fuera del tema de lesiones y así, que antes mencionaste lo de la cama elástica como olímpica, es el hecho de un poco el por qué es olímpica esa modalidad y los otros no, y cómo hay que hacer para que una modalidad, sé que es un tema complicado, al fin y al cabo meter un deporte o una modalidad específica en el mundial, pero es un poco por si sabes cuáles serían los pasos a seguir para que entrasen en el mundial, o sea, perdón, en las olimpiadas. Pues a ver, no controlo mucho de ese tema, porque como al no ser mi disciplina la que es olímpica, tampoco sé precisamente qué es lo que tiene que tener para que sea olímpica, pero yo me imagino que es pues que haya más cantidad de personas que practican eso, que ahora, o sea, actualmente hay mucha más gente que practica tumbling que antes. No sé si hay alguna propuesta de que tumbling en el futuro sea olímpica, creo que sí, pero tampoco estoy muy enterada. Yo me imagino que es que todos los países tengan gente practicando ese deporte. Bueno, a ti intuyo que te gustaría que estuviese... Hombre, sí. Igual ya para cuando se haga eso olímpico, pues no sé, igual tengo 50 años, pero... Esperemos que sea planta, hombre. No sé, no sé cómo va eso. O sea, yo ahí ya no tengo ni idea, o sea, porque yo, por ejemplo, en alguna sinatura lo tengo visto y tal, sé que este año meten tres nuevas y quitan dos. Yo sé que quitaron karate y las que metieron nuevas no sé la verdad. Metieron béisbol, creo que sí, no sé si alguna más. Parkour, ¿puede ser? Sí, creo que sí. ¿Parkour? Sí, 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 sí. Parkour está en nuestra federación, o sea, parkour forma parte de la federación de gimnasia. Sí, sí, sí. Y sé que esa sí que es olímpico ahora. Yo creo que es un poco por el... No lo sé, pero a lo mejor por la fuerza que pueda tener ese deporte. Sí, yo creo que es eso... O sea, intereses al final. Sí, por ejemplo, yo qué sé, igual como la gente no controla tanto de cómo se puntúan nuestros ejercicios, o porque, a ver, llamativo es, obviamente, pero igual si no controlas tanto de cómo se puntúan, o por ejemplo en fútbol, metes un gol y ya... No tiene mucha más ciencia. Entonces lo nuestro, igual como es un poco más complicado y la gente no lo entiende tanto, no les engancha tanto como otros deportes. Entonces yo creo que es básicamente eso y que se practique en todos los países. Pues era seguro. Vale. Ahí está. Y ahora yéndonos a otro tema, ya todo lo demás está cerrado. El tema de esa relación un poco entre el deportista y el entrenador, que, bueno, yo antes que nada preguntarte así un poco cuántos clubes has estado y así. Yo estuve hasta que empecé en la universidad, más o menos, en un club aquí en Vigo, y después por razones de comodidad y todo, me cambié al club de Pontevedra, porque además estaba entrenando allí, no iba a venir todos los días a entrenar a Vigo, o sea, estoy becada en el centro de tenificación allí y comemos y hacemos todo allí, entonces me era mucho más fácil y más cómodo estar allí con los chicos con los que entrenaba, y que estaba muy a gusto, bueno, estoy muy a gusto allí. Y el entrenador de allí es el seleccionador, entonces pues son puntos a favor, obviamente, entrenar con el seleccionador todos los días. Y nada, básicamente eso, en dos, estuve en el de Vigo y en el de Pontevedra. Y así un poco, claro, porque a lo mejor seguramente el material no es el mismo y así, ¿cuáles son las mayores diferencias que tú has podido notar entre el club de aquí de Vigo y el centro de tenificación? A ver, el de Vigo justo cuando yo me fui, o sea, tienen un pabellón nuevo, las instalaciones... Es lo mítico que pasa cuando sales del colegio. Las instalaciones, la verdad que muy guays, o sea, yo creo que es un pabellón bastante guay para entrenar, sí que el que estábamos antes, pues eso, lo que os dije, que al principio no teníamos ni... O sea, cama elástica no teníamos, tumblin eran colchonetas y nos apañábamos como podíamos, básicamente. Después teníamos, por ejemplo, unas paralelas y así, porque antes... O sea, yo hice artística de pequeña también, pero bueno, pues por razones de centrarse solo en una disciplina dejábamos de hacer artística y solo hacíamos trampolín. Y después en Pontevedra, pues... A ver, la disponibilidad horaria, porque en Pontevedra al estar en el centro puedes entrenar, pues... O sea, entrenamos mañana y tarde y cuando... Más o menos cuando quieras, porque compartimos pabellón con el equipo de allí, de badminton. Entonces, pues cuadrar... O sea, cama elástica puedes entrenarlo a casi todas horas, pero doble, como tiene la carrera, hay veces que ocupas pistas de badminton. Entonces, tenemos que cuadrar más o menos los horarios para entrenar, pero bien, o sea... Perfectamente podemos entrenar. Y después del tumblin, eso, lo que os decía de que allí no entra, pues... Por lo mismo, porque el tumblin no es enrollar así una carrera. Eso para desmontarlo es una aliada. Entonces, poneslo allí, es inviable. De hecho, creo que ni siquiera entra, o sea, por longitud. Y, pues, sería incompatible con los de badminton hacer eso, o sea, poner eso allí. Entonces, pues, eso, está... O sea, el tumblin es nuestro, pero está en el club de la estrada, allí, en una nave, y nada, pues vamos allí todos los días a entrenar. ¡Qué paliza! Sí, bastante. Al principio no lo llevaba tan mal, pero ahora, como ya es tan rutinario, los 50 minutos hasta allí, y igual yo salgo motivada de casa para ir al entreno, pero es que en los 50 minutos me viene todo abajo. Y me duermo, básicamente. Y perdéis casi dos horas, bueno, pierdes. Sí, o cualquier día que tengas algo importante que hacer, o si tienes examen al día siguiente, o lo que sea, es una aliada, porque pierdes toda la tarde. Los apuntes, ahí... No es imposible. Y no es viable moverlo en ningún otro sitio, así como duda, ¿eh? O sea... A ver, siempre estamos ahí viendo a ver si se puede poner en algún otro lado, pero es muy complicado. O sea, un pabellón, que te haga un pabellón nuevo, es muy complicado. En pabellón no es libre, tampoco hay muchos y que entre con esas longitudes y todo. Entonces, no sé. Es complicado. Antes entrenaban en la Sunkeira, en un colegio allí, pero con el COVID y todo, pues como también daban clases de educación física, los del colegio, evidentemente, pues no... Con el tema del COVID nos echaron. Bueno, yo ahí aún estaba en el club de Vico, no entrenaba ahí, solo que había muchos fines de semana que íbamos a entrenar a ese pabellón. Entonces fue cuando los movieron para el centro de tenificación y después ya quedó ahí, porque no nos dejaron volver. Y nada, yo pues preguntarle también un poco cómo de importante tiene que ser esa relación con tu entrenador a la hora de entrenar, ¿no? Esa confianza en él y todo el rollo. Sí, a ver, hombre, eso yo creo que en todos los deportes es importante. Si no tienes una buena relación con tu entrenador, pues mal asunto, porque ya no vas ni con ganas a entrenar ni confías. O sea, este deporte es bastante de confianza. Tú cuando empiezas a hacer un elemento nuevo, si no te fías de tu entrenador, pues vas mal. Porque no... Entonces yo creo que es importante eso, confiar en él, tener buena relación y ya, sabes que tiene buenos conocimientos y de todo. O sea, mi entrenador es muy guay en eso. Sí, o sea, yo matizar un detalle, porque por ejemplo, sí que es verdad que hay toda la razón, pero por ejemplo, mismamente, ¿no? Porque yo he practicado fútbol y tal, sí que considero que yo a lo mejor no puedo tener tanta relación con el entrenador o no estar de acuerdo con pensamientos suyos o actitudes suyas, pero como somos un equipo y hay que competir y tal, pues me adapto, ¿sabes? O sea, es un poco más moldeable. Pero bueno, como dices tú, pues seguramente... Nada, o sea, con el nuestro es que hay muy buen rollo. Somos como una familia, literalmente, y puedes hablar con él de lo que sea. O sea, totalmente interlocutible. Nada, de hecho, te íbamos a preguntar qué tal, o sea, tú entrenador actual, pues qué tal, cómo es... Sabe mucho, muy, muy guay. Y pues eso, fuera de lo deportivo, también personalmente, muy buena relación con todos y nunca tuvimos problema con nada. Genial, genial. Un máquina. Y luego, ya preguntando un poco, pues lo que es, que ya comentaste así por encima, ese enlace, ¿no?, entre el alto rendimiento y tu vida personal. Yéndonos un poquito más a los estudios y así, ¿tú crees que a lo mejor los entrenos te lastran a la hora de estudiar o así? A ver, también depende mucho del profesor. Sí, tengo profesores muy enrollados que literalmente me han dejado faltar a clases simplemente por ir a entrenar o así. Después también he tenido otros que, pues, me ponen faltas por irme a un mundial. Es, depende del profesor que te toque, básicamente. La mayoría sí que suelen ayudar. A veces me gustaría que ayudasen más que otras veces, porque, bueno, algún caso. Pero bueno, en general sí que ayudan bastante. Y para modificar exámenes y así, eso sí que... Solo tuve problema una vez con un profesor. Y nada, al tener el certificado de alto nivel, supuestamente es obligatorio que te cambien los exámenes de fecha si tienes alguna competición y tal. Pero bueno, con este profesor, pues, tuve ahí una movidita y ya. Es que justo lo hablábamos en anteriores podcasts con gente que también tiene ese certificado y es el hecho de que se queja un poco de que, por mucho que tenga ese certificado, luego el profesor muchas veces como que, bueno, hace la vista gorda y ese tipo de cosas. Sí, eso es verdad. Y yo también en algunos profesores lo que noto es como que en otras carreras que no son precisamente deporte ayudan mucho más a la gente deportista y de alto nivel que en la nuestra. Porque en la nuestra, al fin y al cabo, hay mucha gente así. O sea, en Pontevedra yo conozco a bastante gente y después me imagino que en el resto de universidades pues pasará lo mismo. Pero yo creo que eso, como están más acostumbrados a tener ese tipo de gente, sus clases y así, como que o no lo valoran tanto o se conocen a algunos que pondrán excusas cualquiera para no ir a clase. A mí lo que se me ocurre es que en esas cosas igual es, al fin y al cabo, son profesores que yo creo que dan modalidades específicas de un deporte. Entonces, como en todo, igual tú te... Lo voy a poner un ejemplo de la forma de vestir. Tú te vistes de una manera y criticas un poco... Si viste a alguien de otra manera distinta es como... Entonces se me ocurre, desde mi perspectiva completamente objetiva de no estar dentro de la carrera, el hecho de que, imagínate, el profesor, ejemplo de balón mano, le vas tú a decir que tienes un mundial de tu deporte y dices... Se me ocurre, ¿eh? No, eso no creo tanto. No creo que influya tanto, la verdad. Porque, a ver, yo tampoco sé justo mis profesores en qué deportes están especializados. O sea, sí que alguno, obviamente sí eso de balón mano, de natación o tal, sé que practican ese deporte o que son entrenadores de ese deporte. Pero después tengo otros profesores, yo que sé, readaptación y cosas así que no... O sea, no creo que eso influya tanto, que sea un deporte u otro. Además, mi deporte tampoco es que lo conozcan mucha gente. No, a ver, yo sí, lo de matizar eso, que a ver si es verdad, que a mí me parece un poco irónico, ¿no? Que lo comentabas tú, ¿no? Es decir, joa, ahí a lo mejor en otras carreras que a lo mejor te apoyan mucho más lo de tengo un campeonato, tengo un entrenador. Sí, yo eso creo que sí. Y tengo personas conocidas que estudian otras cosas y que seguramente le estén dando más facilidades que a mí en mi carrera. O sea, que no me quejo tampoco porque generalmente no tuve problemas. Pero siempre hay mítico profesor que te pone cualquier... Pero a mí me parece un poco irónico, ¿no? Porque al fin y al cabo... Ya, sí. Es decir, sigues fomentando lo que al fin y al cabo se está intentando fomentar en esta carrera, me parece un poco eso. Sí, yo es eso. Yo creo que es porque como están acostumbrados ya a esta gente y que falten mucho a clases y así, o igual incluso alguno que pueda utilizar la excusa de... Sí, para no ir. Sí, para no ir a clase, básicamente. Yo me imagino que es eso. Tampoco lo sé ni les he preguntado. Puede ser. Yo conozco gente que tiene certificado de alto rendimiento, mítico, que dura cuatro años, ya no compite, no hace nada, pero sigue siendo de certificado. Entonces, hay gente que dice, pues falto... Como tengo el 50% de faltas, pues falto. Entonces ahí sí que puedo llegar a entender eso. A ver, a mí las faltas me... O sea, me siguen siendo las mismas. O sea, la mayoría de asignaturas un 80% de asistencia. Solo que, claro, cuando me voy fuera, pues presentas el justificante y en teoría la mayoría de asignaturas te lo justifican. Después hay otras que no. Pero como siempre me suele coincidir, yo que sé, en el periodo de septiembre a diciembre, que es el primer cuatri, pues igual solo tengo una competición en la que vaya a faltar. Porque, por ejemplo, los campeonatos de España y así, igual falto un día solo. O sea, en los que suelo tener más faltas son en europeos, mundiales y tal, que hay faltas toda la semana porque te vas días antes para entrenar allí en los entrenamientos oficiales y tal. Y ahí es donde tengo más faltas. Pero eso, en el primer cuatri solo suele ser una. Y en el segundo igual, pues otra. Entonces nunca cubro, casi nunca cubro ese 80% de faltas. Pero sí que, pues eso, algunos profesores no lo justifican. Y saliendo un poco del ámbito, este ya no tan educativo, sino al fin y al cabo, estás en tu vida mezclando el deporte con la carrera. ¿Tienes hueco y tiempo para tus amistades? ¿Tiempo libre, ocio? A ver, sí. O sea, yo, bueno, y en Pontevira también está todo muy cerca, entonces me da tiempo. Menos cuando me voy a la estrada a entrenar, pero de normal es eso. O por la mañana entreno, o por la mañana voy a clase, o por la tarde entreno, o por la tarde voy a clase. A ver, o sea, soy humana y hago de fiesta, quedo con mis amigos y cualquier cosa. No me privo de muchísimas cosas, pero tampoco es necesario. O sea, tengo tiempo para todo. ¿Y desde el equipo te piden algún tipo de requisito, digamos, fuera de lo que son los entrenamientos, raro, curioso, tipo, no vayas a andar en bici, no vayas a hacer así cosas que te limiten? No, nada. Nada de nada. Porque yo, por ejemplo, sé que en el fútbol muchos equipos nos dejan andar en moto. Eso me parece curioso. Porque tienen mucha tasa de lesión. No, nosotros nada. Nunca nos dijeron nada de eso, la verdad. Claro. O sea, yo sí, eso, porque tenía la duda, porque tuvimos a un chico que hacía surf y tal, y le preguntamos, y él nos dijo que sí que a veces se sintió un poco cohibido a la hora de, como comentabas tú, en plan, a la hora de quedar tienes que elegir un poco entre, a lo mejor, el entreno, o sea, que siempre te vas a encantar por el entreno, ¿no? Pero como que te sientes como, a tu grupo de amigos, como, no distanciado, pero un poco... A ver, yo tuve mi época de, pues cuando entré en la universidad, entre que había todo el COVID, no sé qué, estaba con mis movidas ahí de los bloqueos mentales y tal, y no tenía tantas ganas de ir a entrenar como por ejemplo ahora, ¿sabes? en donde sí que había veces, pues yo qué sé, o sea, yo creo que esto le pasa a todo deportista, que si tus amigos hacen planes y imagínate cuando empieza el buen tiempo para ir a la playa y tú te tienes que ir a entrenar, pues evidentemente algo te va a fastidiar, pero yo creo que eso me pasaba más antes, ahora es como más indiferente, porque como también tengo una buena piña con mis amigos que entrenan conmigo y todo, pues me lo paso bien entrenando, después si me sale un entreno malo, pues eso ya no depende de mí, pero eso, antes sí que sí que igual alguna vez me costaba más ir a entrenar, ahora no, ahora... Y duda muy específica, cuando os vais a campeonatos en Tokio y cosas así, ¿os dejan salir de fiesta? A ver... O sea... Hasta el último día no, porque no... O sea, aunque tú no compitas, yo la mayoría de veces compito pues el primer día, después aún quedan dos o tres días de competición, que aunque yo no compita, mis compañeros sí que compiten, entonces no... Evidentemente no nos dejan... el día siguiente, oye, vente, vente a un latín, ¿por qué? Evidentemente no nos dejan hasta que acabe la competición salir de fiesta, el último día, bueno, esto, o sea, a partir del senior, cuando eres mayor de edad, en edades no, en edades obviamente no, en edades tú solo tienes tú el banquete del último día, que ahí van todos los, o sea, todos los deportistas de todos los países y tú pues cenas ahí, hay una fiesta, pero... Champín, con champín, básicamente, y después coges y te vuelves para el hotel, ahora cuando, pues ya somos todos mayores de edad y tal, así que tenemos un poco más de libertad, pero eso, hasta el último día no, no porque siempre suele haber alguien que compite y pues tampoco, tampoco es plan de tú irte de fiesta mientras otros están compitiendo o tienen algo importante al día siguiente, pero, pero sí, ahora sí que tenemos más libertad cuando somos mayores, pero antes, obviamente, ¿y alguna vez te ha pasado, o sea, a ti claro, pero de algún otro país o así de, no sé, claro, vais todos al pabellón a ver las competiciones y tal, que alguien llegase de fiesta o así? No, o sea, al día siguiente el banquete, encontrárnoslo en el aeropuerto y ver a mucha gente demacrada, sí, pero de llegar un día al pabellón de competición de normal y encontrarte a alguien así, no, nunca, o sea, a mí no me ha pasado nunca, no sé si a la otra gente sabe o lo ha visto, pero a mí no, la verdad que no. Y luego a la hora de salir, sales solo con, no sé, gente de, pues, si vas con España, con españoles, los japoneses, o vas con todos los deportistas, o sea, una vez acaba, igual en la competición no tanto, porque cada uno está con su selección, estás como concentrado, tal, no sé qué, pero después cuando llega el banquete, o sea, nos conocemos de hace muchos años, mucha gente, y aunque no hables con esa gente todos los días, pues, verte una vez o dos veces al año, pues, siempre te hace ilusión, y más, pues, con la gente de fuera que no ves durante todo el año, y eso, en el banquete, todos, o sea, todos los países, siempre hay algunos con los que tienes más afinidad que otros, obviamente, pero, no hay ningún país así que digas tú. ¿Y con qué país tienes más afinidad? Yo me llevo muy bien con los de Portugal, porque, pues, y, después, con los de Portugal, pues, Gran Bretaña también son muy enrollados, me llevo muy bien con unas niñas de Grecia que hacen tumbling, y, y así, más o menos, sí. ¿Y así algún país que, bueno, hablaste antes de que no hay rivalidades, porque soléis hacerlo de que es muy piña todos, pero, hay algunos que sean más como, no sé cómo describirlo, porque vayan más a su bola y no quieren ningún tipo de relación. Solo me mojaría en decir China, pero tampoco es nada exagerado, en plan, no, ni siquiera vienen a todas las competiciones, porque, hay veces que, por ejemplo, a los mundiales de edades hay muchos que no vienen porque están centrados en entrenar para dentro de cuatro años cuando vuelvan las olimpiadas. O sea, ellos son muy de así. son muy de eso. Entonces, igual pueden ser los que más yo vea, así que no se relacionan tanto, pero igualmente después tú estás allí con ellos y no... Sí que hay muchos que no saben inglés, entonces es un poco complicado. en China no sé... la mayoría no saben hablar inglés. Yo personalmente no conozco a... porque no me ha coincidido competir con alguien de China, yo creo, porque son más como de cama elástica y así como es lo olímpico. Antes sí que había más gente que competía en Tumbling de China y tal, doble mini, no estoy segura, la verdad, yo creo que no. Y eso, ahora es como más de trampolín, no de Tumbling. Entonces, a mí nunca me ha coincidido competir ni pues hacerme amiga de alguna chica. Hola. Vale. Le haces tú la pregunta. ¿Qué? Uy. Vale. No te acuerdas. Vale, nada, a ver, que siempre la hace Martín y el otro día se la robé yo, que a una persona que se quiera... ¿Se quieres hacer tú? No, hazlo todo. Vale. A una persona que ahora se quiera pues profundizar en este mundo del... de la gimnasia de trampolín, ¿qué le recomendarías? ¿Cuáles serían tus mayores recomendaciones? ¿Que quiera empezar? Sí. A ver, primero que no tenga prisa porque, o sea, lo más importante para mí yo creo que es trabajar la base para después que te... que tengas más facilidad en aprender cosas difíciles porque si tienes una buena base después cuando llegas a elementos más complicados es mucho más fácil. Eso lo primero, que no tenga prisa en aprender cosas muy... o sea, muy rápido porque al final acabas explotando y después pues que... que no se rinda, o sea, en todos los deportes va a haber algún periodo que... o sea, hay subidas y bajadas siempre y pues que en esas bajadas que no se rinda o que lo deje por tener una mala temporada, ¿sabes? o sea, yo tengo muchos campeonatos malos, bastante malos y eso, pues siempre echarle cara y seguir trabajando que aunque sea muy rutinario a veces porque entrenar todos los días es lo mismo pues cansa pero eso pasa con todos los deportes que seguir trabajando porque siempre si tienes constancia y rutina va a dar su fruto. Yo le iba a preguntar qué le diría a la Ichane de 8 años pero yo creo que le diría exactamente lo que le acabas de decir. Sí, básicamente, sí, sí. Y se paga un casco. Sí. Bueno. Y que es un besito lo que tiene ahí que le duele, ¿eh? No, bueno. Pues nada, última sección ya. Bueno, si quieres matizar algo más o algún mensaje a alguien o... Bueno, a todos mis compañeros de trampolín y a mis papis y a mi hermana. Bueno, vamos con la última sección que es la canción de la semana tienes que elegir una canción de la semana que te represente, te guste, te guste porque haya sido un momento destacado de la semana. La canción de la semana. Puedes coger el móvil si no, pues te lo ponemos. Sí, voy a ver mis últimas secas. Todos hacemos lo mismo. Ay, Dios mío. Uf, yo esta semana me pillas, ¿eh? No tengo nada. Claro, tienes que pensar tú, Villa. Yo, yo mientras que la gente aprovecha para suscribirse... Es que ya pondría el de la semana pasada. Es que ahora mismo... Es complicado, ¿eh? Yo, la última que tengo escuchada es la última de Quevedo. Bueno, está bien. Pongo un trozo si puedes. En plan, ponlo así. A ver. Bueno, la conoce la toda. y la tequita del pueblo, vale. Qué palo. Vale. 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 Vale, pues yo voy a destacar Bad Boy de Davey. Creo que coincidimos en cantante. Bad Boy de Ozuna y todo esto. Da igual. Vale, pues como esta semana estuviste muy pesado con Davey. Son palos. Estuve escuchando y escuché Ride Through y... de Davey. De Davey. Soy de cuerpo, yo soy fan. Vale. Tienes palos lazos como dublán. Cuando yo voy a comer, tengo agua más. Vaya barras como Cruze. Pues nada de Chane, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme a vosotros. Y esperemos que dentro de poco verte ahí mordiendo medalla. A ver. Y que haya olímpico, que haya olímpico de esto. Nada. Nos vemos el próximo miércoles. Bueno. Chau, 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 chau.